Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy estamos con Payday Estamos aquí con el payaso este que no se calla, siempre mejor de las intros ¡Cállase hombre, cállase! Vale, vamos a hacer, en este caso tenemos dos objetivos de la trama Uno es, a ver dice, completa el trabajo de trozacentros y el trabajo 4 tiendas en dificultad difícil o superior para completar este segmento Debe permanecer la partida para cada trabajo, bla 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 Vale, vamos a ir con de trozacentros o 4 tiendas, vamos a ir a este 4 tiendas Vale, equipo, perfecto Venga, vamos a darle a tope, vale, para que vayamos completando todas estas misioncitas Vale, sirra portátil, bla 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 Hoy mi gente tocaba días de la paga, ya sabéis que me gusta traer bastante variedad al canal, vale Por eso todos los días, o casi todos los días tenéis un juego diferente Sigue la opcional, perfecto amigo, me alegro mucho Vale, están difícil, me gusta Vlad quiere que aceptemos las 4 tiendas para conseguir pasta A tope, amigo, a tope Vale, vamos a ver donde estáis, compadre Vale Aperta, habéis visto aquí que monos vamos todos Vale, vamos todos con la indumentaria navideña No sé muy bien por qué, bueno, sí, lo puse yo, ¿no? Pero bueno, vale, las 4 tiendas son Una Vale, una Dos Tres Supongo que es esa Ah, hay diferentes Cuatro Vale, hay 5 tiendas Mira ese Mirón Mirón Voyeur Fuera de aquí Vale, aquí podemos entrar Ahí hay un guardia de seguridad Vale, esta puerta podríamos forzarla Vale, pues Viejito Let's go No tengo asesador En la escopeta, sí Vaya Pues empecemos por aquí, ¿verdad? No, no, no La hueca no Plantar Ahí está, ahí está Prefiero forzar la cerradura a pegar ahí una Hostia, ¿sabes? ¿Hay cámara o algo o qué? Se ha caído de la cámara Vale Se ha explotado a llamar a la atención de todo el mundo, ¿no? Exacto Bueno, a robar esto, amigos A robar cositas Al puto suelo Vale, pues Robamos esta ¿Esto qué es? Vale, una parquidista Vamos, amigos Ahí está A tope Vamos a robar todo lo que podamos por aquí A ver, amiga Al suelo Al puto suelo Acabo de decir Venga, vamos Todos al suelo Me cago en la hostia Hostia, los billetes, los billetes ¿De esta? Esta tienda no tiene más La verdad es que sería algo normal que no tuviera cosas aquí La cocina No, no hay una especie aquí de... No, obviamente no No creo que tengan... Bueno, sí Deberían tener siempre cajas fuertes No sé En todos los negocios donde estuve yo trabajando Obviamente había Tenían cajas fuertes para esconder la recomendación del día, ¿sabes? O no del día Sino de la semana Ya que el jefe no se iba a pasar para ir todos los días Vaya Vale 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 Ya que obviamente el jefe tiene que llevarse el dinero a algún lado ¿Sabes? No se va a quedar ahí en la tienda porque sí Vale, pues aquí no hay una mierda Robar 15.000 El objeto suelto Vale Vale, vamos a robar en las otras, tú Vale, en la que ya hemos ido En esta no era ¿Dónde coño era, tío? Me he perdido un poco ¿Quién era? Ah, esta, esta, esta Vale, esta ¿No tengo más? No, no tengo más cargas Ah, tengo una más Bueno, da igual Tengo una más pero no pasa nada En verdad podría haber empezado con esto Y así no alarmar a todo el mundo Pero bueno, soy un XD La verdad Robando Amigos Quédense de aquí Boddy, te quedas aquí, ¿vale? Duke Más de lo mismo Amigos Muévete, muévete Vale, pues aquí a campear un poquito Ahí, ahí Disparo, disparo A punta Disparo por todos lados O sea, es perfecto Iniciamos A través de aquí del compañero El otro igual No hay que ocuparse Vale, 90 segundos Minuto y medio Vale, pues aquí podemos ir Vamos a ir robando mientras el otro Ah, este acabo de robarlo Perfecto Bueno, en verdad podemos ir De un sitio a otro, ¿verdad? Sí Y para aquí incluso escapar ¡Hostias! Amigos Vale, se acaba de atascar No me deja Ah, ahora sí Aguantele, amigo Tú aguantele Que está perfecto Vale, falta este No preocuparse ¡Hola, amigo! Son un poco imbécilos Por eso, me digo, eh Son un poco bastante imbéciles Podría quedar esto Menos de un minuto Y más de lo mismo No quiero que me graben Somos la banda Navideña ¿Por qué no? La banda navideña Claro que sí No pasa, ¿qué tú? Cartucho En toda la boca Se ha colado Vale 27 segundos Te ha quedado menos, ¿verdad? 25, vale, vale Vale Pone de robar 15.000 Ya llevo más, ¿verdad? Ah, no Vale, pero con esto Ya lo robaré, ¿verdad? Podría hacerlo De hecho, podría hacerlo así Sí ¿Y esto no ha entrado? Vale Ah, pues Te haré muy fácil, la verdad Segundo Venga, ábrete, ábrete Amigos Nos vamos Hasta la furgoneta Hay que esperar Sí Toma Le he dado No le va No me ha cubierto Poderé que le he dado Déjame te digo Esperar Ah, la furgoneta Esperamos, amigo Esperamos Menos mal que estos Son un poquito malos Amigo Toma Toma Fuera Está controlada, amigos Está controladísimo Pégalese Decirle a esos juegos Que lo sigan Porque si no Tenemos que esperar, ¿vale? De todas maneras Vamos a ir a otro A ver si hay alguna tienda más Acá me voy a decir algo No me he enterado muy bien De lo que he dicho Vale No te muevas, amigo No te muevas No quiero matarte No quiero irte Vamos para esta Estamos esperando Ah, ¿no puedo pasar aquí? Ah, esta no era Vale, vale Entonces sí que eran cuatro No eran cinco Nada, pues ya Hemos robado todas Sí Ah, mira, ¿ves? Así que tenía aquí Una besta trasera Vale ¿Cuánto dinero llevamos? 16.000 Eh, ya está, ¿verdad? Esperar para sí Solamente tenemos que esperar A que venga la furgoneta De hecho, mira Aquí tenemos que haber puesto Las cuatro, tío Qué pena No quiero que me grabe Sucia policía No, perdón Comerá aquí Pero bueno Habrás hecho ahí un pixel Noto asqueroso, ¿no, guarina? Vale Esto está perfecto Salto en marcha Sin preocuparse Sin lamentaciones No preocuparse Perdón Me podéis decir en los comentarios Qué juego O qué más juego Queréis que suba, ¿vale? Porque para mí Más que encantado Vale, está a 18 metros Vale, robamos este Y nos vamos De hecho, debería haber una ventana Si de hecho hay una ventana Nos vamos Oh, fuck ¿Cómo era? ¿Qué botonera? Sin balas, tío Ah, no tengo balas La pistolita ¿Cómo va esto, amigo? Necesito pasta ¿A más dinero? Pues mejor, la verdad Ahí ya está Clover, tú quédate ahí, ¿vale? No voy a ocuparse Hostia, el taser Que viene el de taser Amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro por ustedes ¡Hola! No se ve que se pueden romper También la bombilla Pues que está bien hecho Esta mierda, tú Es que dispara muy lento Vale, por si dispara, sí No me guste, me dispara ¿Qué chetos, tú? Se nos rompe, vale ¿Cuánto queda? 100 segundos Que son, un minuto y medio Bueno, algo más de un minuto y medio Un minuto y cuarenta Pues GG, de risa Lo he dicho Estamos aquí esperando, ¿vale? A que vengan aquí los Los presos a la policía Que en principio no va a venir Porque somos unos cracks Lo he dicho Comentadme en los comentarios Pues, qué vídeo Mejor hecho, qué juego Queréis que traiga, ¿vale? Ya que he estado probando Así juego Y se ve que Si normalmente subo Dos, tres capítulos De un juego Y veo que no subo más Así que a mí no me ha convencido El todo, ¿vale? Reprolar a Kroft sí que me convence Pero no sé, no me No sé Dentro de poco Igual le doy otro intento Igual que alguien Alguien que, no sé Me quedé atascado en el último intento Y tal En el último capítulo Como que, ah, ¿sabéis? No me gusta cuando me quedé Atascado en un juego Sinceramente Voy a darle aquí, compañero Madre mía Vaya inbox, loco A la cabecita de todos ¿Cuánto le queda esto? 57 segundos Ok Pum, pum, pa Pum, por, por, ah Ah, no tengo balas, tú Ah, sí que tengo Vale, vale No lo voy a tener A la escopeta Vale Tengo, mira También tengo las cinco Ha saltado tú Ese no vale, eh Amigo, ha saltado No vale No uses chetos Vale, la última Tenera de segundos En este caso De atraco Mi amigo Está blindadísimo Está a tope ¿Por qué eso? Soy el más pequeñito ¿Veis? ¿Qué se supone que me he ido por aquí? ¿Qué me he ido? ¿1,50? ¿1,50? ¿1,50? ¿Qué feo, no? A ver, no pasa nada, ¿no? Vale Ah, a tomar por saco Vale, ahora sí que sí ¿Cuánto quedan? 10 segundos Pues perfecto Hacemos este Y luego haremos la otra misión Que será todavía más fácil Que esta Porque hacemos unos cracks Amigo ¿Querés de disparar ahí, hombre? Dale, tío, ¿cómo está? Vale Dispara aquí A tope Lol Coge eso Vale, ahora Hostia, para al final Hemos conseguido casi el doble de la cabeza Tú Amigos Let's go, let's go Ah, no tienes Vale A ver Pues que fácil, ¿eh, gente? Ah, por aquí Ya está Jeje, que fácil Que buenos somos, hostia Payday Payday Ah, que es otra Vale, vale Que es con otra más Shit Porrazo Pa Pum Pero preocuparse Porque somos Unas máquinas Vale Esperar Al nuevo vehículo de vida Tengo balas Vale, por cierto Eso es bueno Por cierto Como veis Me acaban de reponer Toda la munición, ¿vale? Amigo Buena sed Ahí, hombre No hay que estarme aquí trabajando Oh, mamá Supongo que tiene muchas fuerzas ¿Sabes? Vale, mierda Es fuerza que tiene en la mano Tú Ahí dice la policía Que nos está rodeando Vale, coste los chuchos Vete de ahí, hombre Vaya más avanzando Rodenlo, rodenlo Mira cómo pegan Tú, además que las pegan Todas, ¿eh? Mucha música Oh, my Vale Vale, la folleta está a la vuelta De la esquina Llegará en un minuto Perfecto Aquí no hay nada, ¿verdad? ¿Dónde ibas, amigo? O sea, las copetas Tienen alcance, ¿eh? Joder, está guapa, tú Además le puede ser El silenciador para eso Por el tema de hacer Sigilosas las misiones Ya Toma, musicote No llega nada de lejos No podemos ir a atacar Nadie por aquí Vamos a arredar un poquito Que si no nos van a petar Varias tres segundos Vale, visto Muerto Suelo, por si acaso Rematado Otro al fondo Uno más izquierda abajo Otro más derecha Dos más derecha ¡Hostias! Chufo Chucho Chúfale Toma Mientras recargamos ¡Madre mía! ¡Buah! La música está aquí Todo movidita, tú ¡Jua! Vale, sacamos aquí a pase A nuestra skill Nada Por este lado despejado Ya, pues ya estaría ¡Qué fácil! Un capuchino para llevar Por favor Vale, a ver cuánto dinerito ¿Cuánto dinero, amigo? ¿Cuánto dinero? Vale, nivel 47 Bueno, no nos han dado Mucha experiencia También te digo, ¿eh? Vale, al menos sí que nos han dado Una cartita Que esto sí que cuenta Y bastante Elegida Perfecto Bueno, la pistola Vale, pasa que la tengo ya puesta Bueno, sí Bueno, de hecho En esta pistola no tengo No, en esta pistola no tengo nada Vale, me parece muy guay eso Vale, tenemos que hacer el destrozacentros Aceptamos Ahora nos dirán que tenemos que hacer Porque esto No ha hecho más que comenzar ¡Uh! Mamá, este banco tan guapo Vale, la mayoría de las ventanas Tienen una cerradura Que puedes forzar Lo escucharon bien Bluff, va en serio Entramos al centro comercial Y escribimos Todo lo que podamos Vale, pues en este caso No hace falta robar Sino destrozar It's okay, bro Okay, vale Lo habéis escuchado Causar el mayor número De daños materiales No de personas ¿Vale? Okay, okay Entramos Entramos al centro comercial Vale, causar daños materiales Por 50.000 Eso no será nada difícil Conunciéndome, la verdad ¿Qué pasa, hombre? Está hablando para allá en ruso, tío Vale, esto es la huida Eso es la calle Vale, estamos inspeccionando Un momentito todo Vamos a inspeccionar Cómo va toda la cosa No podemos entrar a los baños Estarán ocupados Capa Vale, supongo que Podremos atracar ¿Hola? ¿Cómo he detestado? Vale, pues a destrozar Se ha dicho, amigos A destrozar se ha dicho No sé No sé cómo iba a detestar tan pronto A ver cómo se ven los daños No, ¿cómo se ven los daños exactamente? Acá se ven los daños No puedo matar esto O sea, ¿no me puedo cargar esto? Sí, ¿por qué? No me deja ¿Por qué? What the fuck Vale, no me deja Vale, pues vamos a intentar cargar todo Pensaba que yo qué sé Ah, pues me está cargando Los valores de objetos asegurados ¿Dónde está? No, no se ven las cosas ¿O qué? ¿Cómo se hace eso exactamente? ¿Rompiendo cosas? Es que no me dice cuántos años llevo, ¿sabes? No, no me dice nada Qué fey, ¿no? Qué mierda, ¿no? No me dice cuántos llevamos así Digo, a ver, digo yo A nivel de cristales Supongo que los cristales valen mucho De hecho, podrían valer cuántos 300 por cristal ¿Para qué vamos a forzar esto? A ver Causa daños materiales Busca en los alrededores Qué destruir Vale, vamos a ver qué destruimos Pero No sé Es que no hay nada realmente, ¿no? Extraño Pensaba que iba a ser más No sé Más intuitivo No tan así Madre mía, esta puerta aquí Está como el culo, ¿eh? Joder No, de hecho no podemos pasar No No podemos pasar A ver No ¿He visto algo rojo? Sí Ah, es el cartucho, vale Ah Ah, vale Sí que cuenta, sí que cuenta Pero no me Vale, esto es fácil Entonces, amigos Vale, nos va diciendo Cuánto llevamos en pérdidas y tal Vale, eso no se puede hacer Vale Venga, la camiseta del chino Toma Wow, hubiera sido mucho mejor Parece una metraladora, la verdad Hasta luego Hasta luego Hola, ya lo he encontrado aquí La escopetilla La recargamos a tope Ya he encontrado aquí El exotope Pero no me dicen nada, tío Vamos Ya creo que con esto Es más que suficiente Sinceramente Porque esto vale más de... No sé De la pica A tope Venga Pues yo lo matas a toda la gente Esta rueda Pincha 20.000 Ok A tope Venga Fuera No tengo balas de nada A tope A tope Pues nada Estaremos robando un poquito No puedo Ah, no se ha roto Más dinero 25.000 Creo que es un poco aleatorio esto El tema del daño ¿No creéis? Vale Sin balas Pues Ah, romper cristales No sé Yo creo que por cristales Serán un 300-400 Más o menos Como en la vida real Yo creo De ese estilo, ¿vale? Vale, macho ¿En serio? Yo tenía que ir a una Paso Dame por culo Ahora 35.000 No entiendo A base de cristales Me cargo todo Hostia, escucha En verdad Esto es una pedazo de Jodienda Que flipas, ¿eh? Uf Me genero esto En la vida real Ah, porrazo Le pío Venga, porrazo ¿Me puedo cargar Mariquí? No puedo cargar Mariquí Sniper Pues mata Cabrón ese Toma 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 Hasta luego Todo roto ahí Todo roto ahí Venga, romp Rapidísimo 40.000 Nada, está errado Es bastante fácil ¿Verdad? ¿Se rompe esto? No Estoy invulnerable Toma A la pared Tampoco Este sí Toma Si lo solo hago antes Así cuerpo a cuerpo Que tardo menos Toma 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 Hasta luego Venga Yo creo que casi, casi ¿Eh? Tía, esto me sale Para arreglar luego Todo eso, tío Ya no solo para arreglarlo Sino para recogerlo ¿Sabes? Venga Tomar por saco Todo Hombre ya Toma Toma No puedo romper eso Vale En total solo puedo romper Ah, ya Te hace caro Vale Tiremos balas Tenemos ya todo 50.000 De daño hecho ya Lo veo bien La verdad Sinceramente 50.000 aquí Dólares En haber roto todo esto Lo veo bastante Real Real Vale No está despistada el policial Si tú Vale, tenemos que esperar el helicóptero de huida Joder, pero está siendo bastante fácil O sea, hasta que he entendido la mecánica Mira, también habíamos que salir arriba Dios, es que mira todo roto, tío What the fuck Pensadlo bien Es una gran putada O sea, ahora sí hablando en claro El taser Al puto suelo el taser ¿Desde cadera cómo va? Bueno, no es tan preciso como pensaba Oh, sí Sí, sí es preciso Vale, sí Sí, sí que es preciso Sí que es preciso Sí Vale, tenemos que Joder, sí que te da el helicóptero de los cojones, ¿no? Ya podría estar por aquí esperando Donde vinísemos Vale, para el siguiente Me voy a tener una metraladora, ¿vale? Porque la escopeta No me convence nada, tío ¿No se rompen? No, no se rompen Vaya Vale, 3 segundos dicho O 30 segundos O 30 segundos No sé cuánto he dicho 30 segundos supongo Ah, hasta luego Al puto suelo Aquí estamos bastante bien De hecho Vamos a ir por una Por una salida Aquí, vale Dios Mira cómo he puesto el coche El coche sí que cuesta Dios Pazo ¿Por qué, tío? Dios Que me tendría que liado, ¿sabes? Madre mía Dios Madre mía Todos los trozos Lo escucho, lo escucho Lo escucho Ah, vale Simplemente Lo ponemos aquí y ya está Qué fácil Me han dado dos logros Norwestorn Police Y Fury Day En gran día 10 furios O día 3 furias Pues qué fácil, ¿no? Aquí El centro comercial Ahí a porrazo Con el centro Nivelcito ¿Cuánto estamos? Subimos a 48 No me ha dado Ah, vale Toma, ya 48 Poquita a poco, chavales Poquita a poco Venga, dame mi cartita Siempre al medio Venga, a ver qué es lo que sale Por favor, algo interesante Una máscara de húmeda Está muy bien, pero ¿Esto qué es? Patrón Fleur de Lis Ah, Fleur de Lis Un patrón de armas Me mola Pues mi gente Vamos a ver Cuánto dinero nos han dado Por esta tramita La trama Recogemos Obtener recompensas Tres monedas del continental Nice Vale, pues eso Una blanca navidad Eso lo haremos En el siguiente capítulo De momento vamos Dejándolo por aquí Así que nada mi gente Un placer Un buen like, se merece Y nada Buen día de la paga Adiós